¡Suscríbete al canal! 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 Otro día más de fiesta aquí en Alcorcón y seguimos festejando, aunque por estos momentos aquí, ¿qué es lo que vamos a estar disfrutando en esta tarde? ¿Del entierro de la sardina? Del entierro de la sardina. Y a ver, ustedes chicas, me han dicho que hace unos cuantos años que pertenecen a esto, ¿no? Sí, nosotros somos una asociación de mujeres que es Clara Campoamor y en todos los años participamos en estos festejos. Antes participábamos lo que era el carnaval, lo que pasa que ahora últimamente solo salimos al entierro de la sardina. Y entonces, pues esto es una tradición de muchos años y se va haciendo aquí en España y nos lo pasamos muy bien, como verás. La verdad que sí que la pasan, pero excelente, las veo que están muy guapas. Las que nos gustan negro, bueno, siempre le ponemos un detalle, un color. Pero bueno, y aquí tengo una vampireza. ¡Madre mía, madre mía! A ver, no te me escondas mucho. A ver, ¿cómo te llamas tú? Yo, Mari Carmen. Mari Carmen, ¿tú sos hace mucho tiempo también con el grupo? Sí, sí, llevo años. Muchísimos años ya. Bueno, ¿y por aquí a quién tenemos? Yo soy Basi. Basi, y a ti te agrada todo esto, ¿verdad que sí? Porque todas nos enganchamos. Una amiga va llevando a la otra y al final se forma esto que vamos a disfrutar dentro de unos minutos. Por las calles de aquí, de Alcorcón, exactamente, en la calle Mayor. Y donde tendremos un final en el predio ferial, ¿no? Bueno, así que disfrutándolos todos juntas. Y bueno, y que el próximo año volvemos de vuelta a todo esto. ¿Les parece que Dios estemos ahí a disfrutarlo, chicas? Aunque hoy no es sábado, ¿eh? Pero bueno, no importa el día. No importa, no importa. La alegría viene bien cualquier día de la semana. Los miércoles lo hacemos sábado. Y la noche un amanecer. ¡Esa es la actitud! Ha sido un placer, chicas, conocerla. A disfrutarlo. Aquí tenemos al señor... Julio, de la Casa de Galicia. Eso te iba a preguntar. ¿A qué grupo perteneces? ¿A qué asociación? Y por supuesto, Casa de Galicia también. Disfruta con toda la gente aquí de Alcorcón, como lo hemos disfrutado en los carnavales. Y aquí tenemos unos personajes muy guapos y muy guapas. Y a mí me encanta hacer la entrevista a los niños, porque son tan naturales que, en primer lugar, ¿cómo te llamas tú? A ver. Samuel. ¿Cómo? Samuel. ¿Te gusta a ti todo esto? ¿Sí? Y por acá tenemos dos jovencitas. ¿Es socio? ¿Es socio? Ana y Tifani. Y por supuesto que también son socias. Y disfrutan de todo esto que tenemos durante el año, ¿no? Bueno, por ahí tenemos unas caras muy guapas, que bien algunas son conocidas y otras no. Así que, chicas, ahora a desfilar, a brindar todo, a divertirse y, bueno, y a ponerle esa chispita de esto que es el entierro de la sardina. Y acá tengo otra chica muy guapa. Gracias. A ver, ¿su nombre? Eva. Eva, ¿cuánto tiempo hace que estás aquí en la Asociación de Casa de Galicia? Pues desde el año pasado, que fue cuando la formaron. No, ya vamos más tiempo, pero vamos. Así que, bueno, esto está recién en pañales, como decimos, ¿no? Y, bueno, hoy tenemos que para ofrecer muchas cosas. Y Casa de Galicia, como siempre lo digo, es Casa de Galicia. Ha sido un placer nuevamente compartir este momentito. Y a ver, Julio, ¿qué te parece, ya que tenemos la oportunidad de frar más TV? Y sos nuevito en todo esto. Yo te pido, digamos, esas palabritas para todos aquellos que se quieran acercar a Casa de Galicia, que tienen mucho por ofrecer. ¿Qué puede ofrecer, por ejemplo? Pues nosotros ahora estamos empezando, por así decirlo, con el local y estamos ya ofreciendo cursos y actividades. Y, como decimos en nuestra tierra, pouquinho a pouquinho, vamos haciendo cosas. Y, bueno, el que se quiera apuntar, pues allí estamos, en la avenida Leganet número 25. Y allí, poco a poco, pues a base de trabajo y esfuerzo, a levantar esta asociación para que todos los gallegos de aquí de Alcorcón, pues estén con nosotros. ¿Y en qué horario se pueden acercar? Hasta el momento estamos los lunes desde las 18 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 8. Más o menos queremos ir abriendo todos los días, aunque los cursos, hay cursos que ya se están dando durante toda la semana. Pero sobre todo horario de atención a la gente, pues es de los lunes desde las 6 de la tarde hasta las 8. O nos mandan un correo a casadegalicianalcorcón, arroba gmail.com, y ahí les intentaremos contestar a la mayor brevedad posible. ¿Y qué te parece? Porque me contó un pajarito que en Casa de Galicia están preparando una comida, ¿verdad? ¿Me lo han dicho? ¿Y para qué día? ¿A qué hora? Y para que todos aquellos de Alcorcón y los que no son de Alcorcón también pueden acercarse, ¿verdad que sí? Pues estamos preparándola para este sábado día 4 y vamos a hacer una pequeña comida de socios y no socios y amantes de Galicia y lo haremos también en nuestro local. ¿Y qué te parece si damos un número de teléfono, si es posible, para que todos aquellos que nos están escuchando puedan llamarlo y ya por lo menos dar su asistencia? Es el, os daré el mío, yo soy Julio, 650-659-463. Bueno, así que querida gente linda aquí de Alcorcón, trataremos de estar ahí acompañándolos como siempre y bueno, a seguir disfrutando, que esto es aquí en Alcorcón. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias. No se entiende a la sardina, que las desahucian de su lata. ¡Vamos! 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 ¡Qué malo! ¡Vamos! 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 Esta noche negra, lo mismo que un pozo Si yo fuera reina Ay, pena, penita, pena Penas de mi corazón No le voy a poder superar No, no le voy a poder superar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡No se ha vuelto sin luchar! ¡Cállate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Como sabéis, el entierro de la sardina da final a las fiestas de carnaval para que todos podáis aprovechar y quemar los malos augurios y recomience un estatus de vida nuevo. Este año tenemos 17 agrupaciones que participan en este desfile del entierro de la sardina. Según vayan llegando aquí a este espacio, veréis que van a ir pasando a ese recinto del centro. Dejarán ahí sus sardinas. Algunos han hecho algunas sardinas muy graciosas, divertidas, bonitas, más grandes, más pequeñas. Cada uno con su, pues un poco con su creatividad. Ya las pondremos ahí, después los bomberos harán que esas sardinas ardan. Y así terminaremos, concluiremos este carnaval 2017. Las agrupaciones, el Club Baloncesto Femenino Alcorcón, Alcorconeras Chulas, un grupo independiente, Club de Amigas, la Asociación Traspiés, PAMA, Rodríguez Toda Ayuda al Menor de Alcorcón, Atenido Popular de Alcorcón, El Club Amigos, La Asociación de Vecinos Alcor, La Asociación Clara Campoamor, La Asociación de Vecinos Surar, La Casa Cultural Andaluza de Alcorcón, La Casa de Galicia, El Centro Social San José de Valderas, El Fútbol Sala Ciudad Alcorcón, La Asociación Recreativa Parque Grande, El Club Moto Alcorcón, Y el Colegio Juan XXIII. Al primer grupo que no he nombrado, Porque ellos forman parte del taller de batería, De la Concejalía de Cultura, Festejos, Participación Ciudadana y Barrios. Tan brillante que nos han construido una representante del Club de Amigas que suba aquí al escenario también. La Asociación Traspiés. También un representante o una representante de la Asociación Traspiés que venga por aquí por el escenario a vernos falta. Un momentito, no corráis tanto, tenéis mucho frío. A ver, se nota que hace mucho frío, que nadie aplaude, vamos. Recibir su recuerdo de participación en este carnaval. Después del Club Amigas hace su entrada la Asociación de Vecinos Alcorcón. Y una representante de Clara Campoamor que venga por aquí por el escenario. Asociación de Vecinos Sural, por favor, un representante que se va por aquí. Fuerte el aplauso para ellos. También su sardina y a continuación la Casa de Galicia. Galicia Calidades nos aportan ahí. A continuación hace su entrada el Centro Social de Banderas. El Club Moto Alcorcón que están descargando la sardina porque es una sardina importante como veréis ahora a continuación. Eso es la madre de las sardinas, efectivamente. Que están descendiendo, bajando la rampa para acceder a pagar los fuegos y ayudar a la ciudadanía de Alcorcón. Bueno, pues ahí tenemos los últimos representantes. El Colegio Juan XXIII, un representante del Colegio Juan XXIII que ya viene por aquí, por el escenario para recoger su recuerdo de participación en este Carnaval 2017. Y a continuación, una vez que tenemos todas las sardinas ahí en el centro, os vais a tener que retirar un poquito porque tenéis la música ya. ¡Oh, algún petardo que ha puesto alguien por ahí! En este tierro de la sardina ha participado, recuerdo, de nuevo, el taller de batería de la Concejalía de Cultura, festejo, participación ciudadana y barrios. El Club Adoncesto Femenino Alcorcón, Alcorconeras Chulas, El Club Amigas, Asociación Traspiés, PAMA, Atenido Popular de Alcorcón, El Club Amigos, Asociación de Vecinos Alcor, Clara Campoamor, Asociación de Vecinos Sural, Casa Cultural Andaluza de Alcorcón, La Casa de Galicia, El Centro Social San José de Valderas, El Fútbol Sal, La Ciudad de Alcorcón, La Asociación Parque Grande, El Club Moto Alcorcón, Y Juan XXIII, El Colegio Juan XXIII. Traspiés, Bien, 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 mira, mira, Estos chicos se notan que están curtidos, que andan mucho por la montaña, y eso, y claro, Ahí, ahí, me gusta, Casa Cultural Andaluza, y un poquito de música de misterio, ahora que ya han desaparecido los maleficios, que se están quemando ahí, un poquito de música de misterio, así habló Zaratustra, ¿recordáis Odisea en el espacio? Gracias por haber participado en este carnaval, la Concejalía de Cultura, os agradece a todas las asociaciones, a todas las entidades que habéis estado aquí, no solo hoy, sino también el sábado, en el desfile que se organizó hasta la llegada al Ayuntamiento, gracias de nuevo de parte de la Concejalía de Cultura, y os esperamos.